Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo Pues hoy es lunes, es día 16, aquí en Madrid es festivo por el día de San Isidro ¿Por qué? Ni idea, en plan, la fiesta fue ayer, que era 15 domingo, que es el día de San Isidro Así como el día, pero a Madrid le apetecido pasarlo al día 16 también Entonces aquí en Madrid es fiesta, entonces ahora no tiene cole, está allí jugando Yo me he levantado súper tarde, bueno a las 10 y algo que me ha despertado mora ya gritando Y me he metido a la ducha porque aquí en Madrid hace muchísimo calor y me he levantado como asqueada Como esto que sientes que hace mucho calor y me he tenido que meter a la ducha Y entonces me he metido a la ducha, que veis que tengo el pelo mojado Que además como hace calor no me lo estoy secando con el secador por ahora Y he aprovechado que me he maquillado un poquito porque me levanté alguna cara muy fea Y digo me voy a maquillar y así me arreglo un poco Y nada pues hoy tengo el plan de salir con el mora por ahí, no quiero quedarme en casa Hoy quiero salir ya que es lunes y creo que no hay más puentes ya hasta las fiestas En plan hasta que se acaben las vacaciones quiero decir hasta finales de junio Creo que no hay más festivos, no estoy segura pero creo que no Y luego pues nada, como luego los fines de semana siempre hay gente por todos lados Pues ya me agobio mucho, entonces sé que es lunes y aunque sea festivo Pues no es lo mismo que un fin de semana Vamos a ir a comer, quiero llevármela a comer al McDonald's yo creo A ver si no hay mucha gente, voy a ir a comer allí Y si no hay mucha gente entramos Si veo que está súper petado pues vamos a otro sitio para comer Pero el problema seguro que sea ahí Y luego me la quería llevar al parque de atracciones Vamos a comer, estar tranquila, comprar cositas para luego, para por la tarde para allí Y me la voy a llevar directamente al parque de atracciones Y también os quería enseñar una cosita que el otro día os dije que era la campaña del cáncer de mama con Shane Que iban a hacer el 10% de donaciones en esa campaña tal y cual Entonces es para el mes de mayo que van a donar el 10% para las donaciones de investigación de cáncer de mama Y bueno como la campaña era Shane con una colaboración junto con No Jorlemon Pues me han querido mandar un detallito por hacer la campaña y tal Entonces me han mandado una cajita regalo que no es ropa que yo haya escogido Le he hecho un petazo por encima, la ropa o sí por encima Lo que hace mucha gracia porque no es muy mi estilo Pero quiero probarla, oye que no se puede criticar las cosas sin verlas Entonces pues vamos a verla juntos o juntas Como os digo esta es la cajita, veis que pone Shane Lo de No Jorlemon, pone la L de, el signo de cáncer de mama Que está súper bien porque van a donar el 10% y eso está genial porque es para la investigación Entonces pues pueden salvar muchísimas vidas con estas ventas Y pues aquí tenemos la cajita que se abre de lado y aquí tenemos las prendas Creo que no son muchas prendas, son una, dos, claro la mayoría rosa por cáncer de mama, vale O sea a mí aquí me mandan también el catálogo, como podéis ver Y nada, ves que son como cinco cosillas nada más, os voy a enseñar lo que es Y bueno lo primero que tenemos es este conjunto que la verdad no estoy segura de si es pijama o si es para vestir Porque la camiseta sí que parece muy pijama porque es como muy holgada Pero el pantalón a mí me parece súper hippie, súper bohemio Me gusta mucho, o sea yo sí que lo utilizaría para vestir No sé si es pijama, no tengo ni idea pero yo creo que no, no sé Pero me gusta, está bastante cómoda, me encanta Luego tenemos este todo sencillito, color amarillo Que como veis se transparenta un pelín es mejor poner un sujetador amarillo o blanco debajo Para que me sea transparente tanto Pero nada, es un top normal y corriente en color amarillo Esta camiseta color fucsia que no me gustaba cuando la he visto Pero ahora sigue viendo como queda, así que me gusta, no sé, está chula Es muy cómoda y luego además que son de estas que se llevan un montón ahora Con el huequito aquí, me parece súper bonita Y la tela es que me encanta porque es súper apegada al cuerpo Y la otra camiseta que tenemos por ahí pues es esta rosita que es así como muy ligerita Me gusta mucho, es cortita, es muy cómoda, me gusta, o sea no sé, es bonita Y luego lo que os digo es que me encanta la comodidad de la ropa que me han mandado O por último tendríamos este sujetador que también lo puse a utilizar así de top Es el último que me han mandado y ya estaría Eso es lo que me han mandado por hacer la campaña Pero como luego vamos a ir a cualquier atracciones y quiero ir cómoda Voy a ir así No voy a ir más arreglada ni con vaqueros que luego ya hace mucho calor Y me agobio un montón así que voy a ir así yo creo Porque es que no sé, a mí no me gusta pero es que no sé, no... Es que luego ya hace mucho calor ¿Cómo ya? Pues ya estamos, vamos a ir primero a comer y luego vamos a pedir atracciones Qué guapa mamora con estos medios ríos que hacen mucho calor Y bueno, vamos a ir a comer y nos vamos al parque Bueno ya estamos aquí que hemos venido a comer a Príncipe Pío Mirad qué bonito, es un puesto de helados Yo quiero probarlo algún día a ver si vengo otro día Porque ahora no me apetece, le he pedido una a Mora que es de KitKat creo o algo así Y nada, una hamburguesa de ahí que es de carne y queso Tienes las patatas también Y os voy a dejar por aquí ahora Voy a dejar unas cuantas para que se las coma todas Tienes una hamburguesa, Coca-Cola, he pedido una a Gets Y aquí tengo yo mi hamburguesa que he cogido un menú de bacon que está buenísimo Este me encanta, tenía un mono de cema, donuts Me encanta Mirad, hamburguesa Toma Bueno me la he sentado a comer aquí a mi lado Porque ahí se está todo el rato sobrando y no me fío ni un pelo Así que me la he sentado aquí porque no para La pizza Vale, me he confundido de hamburguesa Yo siempre me he pedido la McStream de bacon Y me he confundido, me he pedido la McStream de queso Vale, me he confundido No tiene salsa de queso, o sea, que es salsa de bacon Pero bueno, da igual, me la voy a comer porque tengo muchísima hambre ¡Gracias! ¡Gracias! ya hemos llegado al parque de atracciones, es que este va a ser nuestro lugar favorito vamos a estar todo el día aquí, me saqué el Bono Parque, que me lo preguntáis, claro que me saca el Bono Parque quien se gasta 50 euros todos los días, si no, cogí una oferta y me entro a todos los parques de Madrid ruido, zoos y eso, entonces pues claro, me vengo aquí siempre y muera hasta por aquí que además es una niña que le encantan las atracciones y vamos a ver ahora que nos subimos gente por ahora y normal, pero todavía es prontito a ver cuál elegimos ahora para subirnos oi, oi 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 bueno ahora de descanso nos hemos entrado en el césped y me he comprado un yao yao que lleva oreo, lleva chips ahoy, chocolate, bonocilla y Mora lleva un pirulillo, beso hace muchísimo caldo, muchísimo muchísimo se puede ser el que hace bien hay 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 es Uber ¿Ya bien? Uber 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 mira 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 cuidado que ha sido eso? Mora te vas a mojar te vas a mojar mira Mora viene otra viene otra Mora ven mira mira que va otra Mora otra 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 mira 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 el agua una dos y nos hemos subido al pulpo este que a mora me encanta preparada? ostia que rápido no? no corre ven agarrate 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 fuerte agarrate fuerte 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 no 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 ¡Suscríbete!